Ahora más que nunca, lo que está en riesgo es el futuro mismo de la humanidad. Según el investigador de la UNAM, Gerardo Ceballos, la sexta extinción masiva de especies en la Tierra está por ocurrir. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos enfrentado un problema tan grave, excepto lo que pudiera haber sido un holocausto nuclear. Nunca antes el ser humano había enfrentado un problema que pudiera poner en peligro su sobrevivencia en el planeta en tan corto plazo. En los últimos 50 años, la población de fauna silvestre ha disminuido alrededor de 50%. Si continúa este ritmo, en tres o cuatro décadas sufriremos un colapso. En este caso de la sexta extinción masiva, hay dos cosas que hay que resaltar. Primero, es causada por el ser humano. Y en este sentido es una gran tragedia porque la estamos haciendo nosotros con nuestras actividades. Pero que sea causada por el ser humano también implica que puede ser parada, que puede ser evitada. Estamos hablando de que en dos, tres o cuatro décadas máximo puede existir este colapso. La destrucción de los ambientes naturales, la extinción de especies, el cambio climático global, la contaminación, la toxificación, la invasión de especies exóticas. Todo esto está causando que el sistema ambiental, que es el que permite que haya vida en la Tierra, empiece a colapsarse. Según la Organización de las Naciones Unidas, el mundo está enfrentando el mayor ritmo de extinción desde que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra hace 65 millones de años. Las especies que se extinguieron en 100 años de vertebrados, es decir, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, deberían haberse extinguido en tiempos normales en 10.000 años. Esto ha sido causado por el hombre. Ha habido cinco extinciones masivas naturales en los últimos 700 millones de años de vida en la Tierra. Las tasas de extinción masiva, lo que quiere decir es que han sido eventos catastróficos, es decir, causados por una catástrofe natural como el impacto de un meteorito en la Tierra, que evaporó al 95% de la diversidad biológica, incluyendo los dinosaurios. Lo primero que tenemos que entender es que somos demasiados personas, es decir, habíamos en la Tierra más de 7.000 casi 500 millones de habitantes, seguimos creciendo y el planeta es finito, la energía es finita, el agua es finita, es decir, estamos llegando a un punto en donde ya no va a haber más agua o más alimento o más lugares para poder mantener a esta población humana. Así que cada año estamos aventando a el medio ambiente alrededor de 100.000 nuevos productos químicos. La mayoría de los científicos que trabajan en cambio climático dicen que el año 2030 es el crítico, porque en ese momento va a ser irreversible. Nosotros pensamos que en términos de extinción de especies, 2030 también es un punto de inflexión. El clima diverso de México permite dar asilo a distintas especies de plantas y animales, sin embargo, muchas de ellas están en grave situación para sobrevivir. En México tenemos alrededor de un 30 a 35 por ciento, yo creo que es más, pero no tenemos la información, de especies que están en peligro de extinción. La guacamaya roja, el tapir, el jabalí de labios blancos, el jaguar, animales como la guacamaya verde, el jabirú, la vaquita marina, están en peligro de extinción. No es posible que en México, por ejemplo, podamos tener mejor calidad de vida si seguimos perdiendo más de 100.000 hectáreas de bosques y selvas cada año. Un país que no tiene la capacidad ética, la capacidad de conciencia, de mantener especies tan emblemáticas como la vaquita marina, para mí es un país al que le veo poca viabilidad social, económica y política a corto plazo. A nivel de especies en peligro de extinción, nuestros objetivos deben ser cero extinción de especies, cero deforestación, cero incendios que no son combatidos. Es decir, ningún proyecto del gobierno federal o de los gobiernos estatales o de la iniciativa privada o de la sociedad civil, ningún proyecto de infraestructura que no tenga los estudios ambientales que nos permitan entender cuáles son sus impactos, cómo mitigar sus impactos y la factibilidad económica de mitigar sus impactos.